Bueno chicos, bienvenidos a todos otra vez y hoy tenemos aquí un nuevo Mini que nos ha entrado esta semana en este caso de la marca Lenovo, el P340. Así que vamos a ver todos sus puertos, como es por dentro, como es por fuera. La verdad es que se ve bonito, bonito, bonito. Vamos a verlo, a ver qué tiene y qué sorpresa nos encontramos en su interior. Vamos a verlo. Tiene unas dimensiones de 3,7 cm x 18,2 x 17,9 cm. O sea que es bastante pequeño, igual que cualquier Mini que es del tamaño de prácticamente una mano. Bueno, es un ordenador que se puede tener literalmente donde quieras. Si veis, bueno, ahora os sacará un planito así un poquito más cerca, pero bueno, tiene otra rejilla aquí súper bonita. Se ve muy cuadradito y muy compacto, que eso también es guay a la hora de destacar porque es muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Qué pasa desapercibido? Quería decir, que pasa muy desapercibido. Así que tú imagínate, voy a tenerlo ahí o debajo de la mesa o detrás del monitor o lo que sea, vamos, como cualquier Mini. Pero me encanta, me encanta. Tiene conexión inalámbrica para Wi-Fi, pero también tiene un montón de puertos que podemos ver por aquí para Internet y para todo. Mira, tienes el RJ45 para Internet. Tres puertos USB, un HDMI, otro puerto USB, un DisplayPort, aquí otro USB, un combo para auriculares y micro y también tiene un USB tipo C, pues que siempre viene bien tenerlo. O sea que de puertos, por muy mini que sea, de puertos va de sobra. Para que te sientas súper a gusto, lo hemos instalado con el Windows 11 Pro, que es súper fácil de utilizar y no tiene ningún problema y es súper sencillito. Además de que es compatible con un montón de programas. Este en concreto viene con un procesador Intel Core i5 de décima generación, además de 6 núcleos y 12 hilos, que puede rendir a 2,3 GHz y hasta 3,8 GHz con la tecnología Turbo Boost. Perfecto para que puedas trabajar sin problemas. Si también necesitas hacer varias cosas a la vez, nuestro mini ordenador tiene 16 GB de memoria RAM DDR4 para que puedas hacer multitasking sin problemas y además también te permitirá trabajar en tus programas básicos y navegar por Internet al nivel que necesites. Tampoco te preocupes por el almacenamiento porque viene con un disco duro SSD de 512 GB para que puedas guardar los archivos que quieras y aún así poder ampliarlo lo que necesites. Otra cosa súper guay que tiene es que si lo abres, tienes aquí huecos de sobra con un PCI para instalar una gráfica dedicada, obviamente, de perfil bajo, pero de esto en un mini es espectacular. Así que bueno, ya sabes que puedes escribirnos por todas nuestras redes sociales, visitarnos y hablarnos y llamarnos a través de nuestra página web que vamos a estar encantados de ayudarte y de asesorarte con todo lo que necesites. Así que si te ha gustado, déjanos un buen like, un maravilloso comentario y nos vemos muy pronto. Un besito, chao.